El abogado de los cinco condenados por el Tribunal Supremo es Íñigo Iruín. Arranzaldeón. Arranzaldeón, ahí. ¿Qué implica esta decisión del Constitucional dando amparo a sus defendidos y corrigiendo al Supremo? Bueno, pues yo creo que ratifica por segunda vez que estos cinco independentistas vascos y vascas fueron procesalmente maltratados y regularmente condenados, ¿no? Porque lo cierto es que esta sentencia supone dejar constancia de que por dos veces, es decir, en dos ocasiones, el Tribunal Supremo ha vulnerado sus derechos. La primera en el año 2012, con la primera sentencia en que ratificó la condena de la Audiencia Nacional y que fue tumbada por el Tribunal de Salubro. Y la segunda en diciembre de 2020, que es la que ahora se anula, que acordaba la celebración del segundo juicio. Quiere decir que el balapalo al Tribunal Supremo en esta causa es de cierta relevancia. Si fueron maltratados e irregularmente condenados, ¿cree que es adecuado el término laufer para referirse al asunto? Bueno, yo, me voy a entrar en esa disquisición. Yo llevo cuarenta y pico años trabajando en la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional nació en el año 1977, hace ya cuarenta y siete años, y yo lo que puedo decir es que si en algún órgano jurisdiccional del Estado nace o surge con genes de lofer es precisamente la Audiencia Nacional, ¿no? Es decir, eso está en el propio nacimiento de la Audiencia Nacional esta circunstancia, ¿no? Y bueno, pues creo que la historia además de ese tribunal lo pone de manifiesto y quienes mejores conocemos eso son precisamente los abogados vascos que hemos estado trabajando durante todas estas décadas allí, ¿no? Este asunto, señor Iruín, ha durado prácticamente quince años desde la detención de los afectados. Primero una condena de diez años, luego rebajada a seis, que son básicamente los que cumplió, por ejemplo, el propio Otegui. ¿Va a reclamar usted que se les indemnice? Bueno, es la cuestión que ahora, una vez terminado este proceso ante el Constitucional, vamos a analizar, ¿no? Es decir, nosotros en principio entendemos que hay una responsabilidad patrimonial del Estado y que hay un derecho a reclamarla, a reclamar los daños que se han causado, por lo que entendemos que ha sido un error judicial, ¿no? Es decir, entre los posibles títulos de imputación que puede haber para hacer una reclamación patrimonial al Estado, uno de ellos es precisamente el error judicial, que entendemos que es aplicable en este caso. Somos muy conscientes de que la doctrina del Tribunal Supremo sobre el error judicial y también del Tribunal Constitucional es muy estricta. Es decir, se habla de que el error ha de ser patente, manifiesto, evidente, notorio, es decir, términos de esa naturaleza que hacen que el recorrido sea muy estrecho. Pero bueno, nosotros entendemos que hay base suficiente para hacer esta reclamación patrimonial que se hará no ante la sala penal del Tribunal Supremo, sino ante una sala especial del Tribunal Supremo que es la sala del artículo 61 de la ley orgánica del Poder Judicial, que es la que tiene competencia para resolver estas cuestiones, ¿no? ¿Y cuál sería la reparación más adecuada? Bueno, en este momento ha habido una reparación, que es la que el Tribunal Supremo no quería, que era, lógicamente, la de no celebrarse un segundo juicio, porque, como dice el Tribunal Constitucional, eso sería un gravamen desproporcionado para quienes ya han cumplido íntegramente la condena, volver a cerrar una segunda vista. Bien, en este momento, lógicamente, la reparación no puede ser otra que una reparación de naturaleza económica, ¿no? Entonces, eso requiere que previamente el Tribunal Supremo declare que ha habido un error judicial y tras esa declaración de error judicial es donde formularíamos una reclamación de naturaleza económica ante el Ministerio de Justicia y luego, bueno, pues el devenir de eso ya veremos cuál sería, ¿no? Pero el primer paso es que el propio Tribunal Supremo reconozca que ha habido un error judicial. Una cosa más, señor Irwin, porque hay sectores molestos con el comportamiento del Constitucional, en este caso y en el caso del que fuera diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez. Vienen a decir que el Constitucional se está excediendo al corregir al Supremo porque no es un tribunal sentenciador. ¿Usted qué les diría? Bueno, pues precisamente lo que hay que decir es que si hay algún órgano que se ha excedido o algún tribunal que se ha excedido y que ha distorsionado de manera arbitraria una decisión de otro tribunal es precisamente el Tribunal Supremo. O sea, el Tribunal Supremo, cuando ha tratado de ejecutar la sentencia de Estrasburgo, como digo, ha distorsionado lo que el Tribunal de Estrasburgo señaló. Porque hay un parágrafo, un parágrafo en esa sentencia, que es el parágrafo 74, donde se decía de manera taxativa y literal que la forma más adecuada de reparación del daño causado ha de ser a solicitud de la persona cuyo derecho se ha violado. Es decir, es la persona cuyo derecho se ha violado la que tiene que decir cuál es la forma más adecuada de reparación. Y nosotros ya dijimos en su día, cuando se nos dio el trámite para ello, que estábamos en contra de la celebración de un segundo juicio. Por tanto, si el que ha sido perjudicado como consecuencia de la vulneración de su derecho dice que no quiere celebrar un segundo juicio, el Tribunal Supremo no puede acordarlo. Es decir, el Tribunal Supremo no puede transmutar el derecho de esas cinco personas a un tribunal imparcial en un derecho del Estado a poder volver a enjuiciar con el objetivo de poder borrar o limpiar esa incorrecta actuación, esa mala praxis que ha tenido en el proceso anterior vulnerando un derecho. Realmente, quien no puede, quien ha hecho realmente una manipulación, una distorsión de la sentencia de otro órgano ha sido el Tribunal Supremo a la hora de aplicar la sentencia. Pues sí, Hugo Iruín, le agradezco mucho que haya estado con nosotros en directo esta tarde. Un saludo. Es que recasco.